¡Suscríbete al canal! Ella es tan dulce, buena y hermosa. Se merece un príncipe y no un sádico inmundo como ese. ¿Qué importa si estuve enémico este par de semanas o si me bajó la presión o me dieron mareos? ¿Valió la pena, amiga? Tengo un poco de hambre. Voy a comer algo aquí a la vuelta. ¡Ay, no! ¿Otra vez? Da menos días para recuperarme. Y enseguida empezamos con la mano izquierda, ¿sí? Dame comida. ¿Perdón? Dame comida. ¡Plantita! ¡Hablaste! ¡Abriste tu boca y dijiste...! ¡Dame comida, Carbón! ¡Dame comida ahora! ¡No puedo! ¡Muero de hambre! Tal vez pueda exprimir un poco de este, pero... ¡Más! 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 ¡No tengo más! ¿Qué quieres que haga? ¿Que me corte las venas? Voy a ir a la carnicería de la esquina por un poco de carne fresca. Tiene que ser sangre. Eso es un asco. ¡Tiene que ser fresca! ¡No quiero escuchar más! ¡Hombre! ¿Tiene que ser humana? ¡Hombre! ¿Tiene que ser mía? ¡Hombre! ¿De dónde se supone que la saque? ¡Hombre, Simor! ¡Dame de comer! ¡Vamos, nene! ¡Tú sí puedes! ¡Hombre, Simor! ¡Dame de comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si me alimentas, Simor! ¡Grande y fuerte creceré! ¡Tú comes sangre, Odridos! ¡Afrontémoslo! ¿Cómo se supone que te siga alimentando, matando gente? ¡Maldrá la pena! ¿Qué? ¿Tú piensas que todo es coincidencia, nene? ¿Todo este éxito? ¿Tus papeles de adopción? ¡Eres una planta! ¡Un objeto inanimado! ¿Esto te parece inanimado, imbécil? ¡Si puedo hablar y moverme! ¿Quién dice que no puedo hacer lo que quiero? ¿Cómo qué? ¡Como dar! ¡Te daré todo lo que tu secreto y graciento corazón desea! Lo que quieras lo tendrás Lujos autos viajarás Tendrán una cita con Heiden a Marte ¡Tela consigo! ¡No, gracias, muy amable, te ofrecimiento! Si famoso quieres ser Bueno, de lugares para comer Todo lo que sueñes vas a tener ¡Tela consigo! Música No lo sé No lo sé No lo sé Esta situación Me mantiene Asustado Y el dolor Por estar Mutilado No tenías nada hasta que me conociste Vamos, bombón ¿Qué vas a pedir? ¿Plata? ¿Chicas? ¿Una chica en especial? ¿Qué tal esa otra? Piénsalo Tiene que haber alguien que pueda descuartizar Sin hacer tanto escándalo Y traerme mi almuerzo El azul de un gran hotel Una simple cereza granel Todas las mujeres que puedas querer Te las consigo Tengo hambre Una Harley mía por fin Se sangalan como James Dean Chicos, tengan envidia de mí Te lo consigo Sin una justificación ¿Qué eres para decidir? Mira a tu alrededor Que no me dé comer a peor Un minuto Un minuto Eso no es algo lindo Para decir Pero es verdad ¿No? No No conozco a nadie Que merezca ser descuartizado Para alimentar una planta Hmm Yo creo que sí Mujer estúpida Perdón, doctor Perdón, doctor Entra de una vez y trae tu bolso Vaca imbécil Sí, doctor Es mi vida, doctor Hola, Seymour Olvidé mi bolso Apúrate, infeliz ¿Qué te parece esta tarada? Olvidó su bolso Si no la tuvieras atornillada Olvidarías la cabeza Andando Tengo ya la solución Estar parada frente a mí No se falta reflexión Él tiene cara de comida para mí Él tiene cara de comida para mí Él tiene cara de comida para mí El ganda ya la trata mal Le pega y lo humilla No le para de gritar Quiere sangre y él la puede donar Quiere sangre y él la puede donar Quiere sangre y él la puede donar Sirvan la cena